Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Bueno, desde el momento que tú sabes que no tienes la especialidad y que no tienes la capacidad ni los conocimientos suficientes, ya eres malo, ya no es que estés esperando, ay a este le voy a corobar la barriga. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Esto es muy preocupante realmente porque creo que llega la gente a un grado de ya no estar conforme consigo mismo jamás. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Nilia Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.